¡Bienvenidos amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Viven G Drive Hoy estamos aquí para reventar unos cuantos coches con estos badenes con esos resaltos que no sé ni cómo llamarle ya Tengo ni idea de cómo llamarle pero bueno, son unos obstáculos que hay en mitad de la pista No son como badenes, son como, pues yo qué sé Rectángulos muy extraños, ¿vale? Este mapa es gentileza del mi colega Vivitron Lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Su canal y sus redes de contacto para que podáis pedirle mapas por si vosotros queréis cualquier mapa pues podéis contactar con él y vuestras peticiones él os las creará Dicho esto, vamos a darle pero no sin antes pedir un super like, suscribiros y activar la campanita ¡Cuidado porque estamos ahora mismo en alerta! ¡Tenemos que perseguir a alguien! ¡Tenemos que perseguir a alguien! Y lamentablemente la policía nos ha enterado de que en mitad de la carretera hay unos resaltos que, por cierto, no sé por qué no tienen texturas, he perdido las texturas Tengo un problema con las texturas y es probable que tenga que reinstalar el juego pero sigamos ¡Atención, atención, atención! ¡No textura, no textura, no textura, no textura! ¡Pasamos! Se acaban las sirenas Ya no hay más sonidos ¿Podemos intentar pasar todavía? A ver, vamos a intentar pasar, ¿vale? Pero vamos a hacerlo igual desde un poquito más atrás, ¿no? Igual desde un poquito más atrás es un poco más factible Vamos a llegar al poste este de la luz de aquí detrás Este no, el siguiente y vamos a guardar la posición porque igual desde aquí pues tenemos un poquito más de chance Vale, insert A ver, tenemos ya esto bien colificado Tenemos aquí sport Perfecto, vámonos ¡La polis! ¡It's the sound of the police! ¡Uh, uh! ¡It's the sound of the police! ¡Uh, uh! Allá vamos Venga 100 kilómetros por hora 110 kilómetros por hora 123 128 ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! ¡Vamos a cruzar! Bueno A ver Hemos podido llegar hasta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No hemos pasado ni de broma Miren, he juzgado el coche Parece un modelo nuevo Vale Necesitamos un poquito más de un poquito más de salsa un poquito más de de potencia Un poquito más de potencia Vamos a probar un poquito más de potencia Vamos a probar el el street tunet este que tiene unas llantas enormes Sustituir al actual Luego iremos poniendo todoterrenos 4x4 vehículos con más suspensión, ¿vale? Pero por el momento pues tenemos estos así que de hecho este tiene hasta nitro Entonces le podríamos poner modo sport y ahora vamos a activarle el nitro Vámonos que nos vamos Qué guapo está, ¿eh? ¡Uh! Cómo suena Mamma mía Cómo suena la vela máquina Allá vamos 180 Vale Hostia, ¿cómo ha sonado cuando he dejado de acelerar? Vamos a verlo desde esta parte A ver Vamos bastante rápido, ¿eh? 190, ¿eh? 190 Allá vamos Buah Buah, 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 buah ¿Pero qué es esto, chaval? ¿Qué es esto? ¿Y por qué la policía no está usándolo para parar a los maleantes? Hostia, chaval Es que me ha reventado Mira, me ha reventado todo el motor Se ha salido como el que se parte un hueso, tío Vale Vamos a pillar otro porque creo que aquí el punto de este reto no es la velocidad sino que es la suspensión Es como el vídeo que hicimos de suspensiones satisfactorias Pues esto es más o menos lo mismo, ¿vale? Vamos a probar con un todoterreno con una suspensión un poco más elevada Otro que le fallan las texturas Y no entiendo muy bien por qué es si este es un coche propio del juego Pero bueno, pues es lo que hay, amigos ¿Qué queréis que os diga? Ya os digo que tendré que reinstalar todo Todo Allá vamos Este yo creo que va a ir bien, ¿eh? ¡No me lo puedo creer! Ya os he dicho que era tema de suspensión Aun y eso se me ha roto la barra esta de la dirección del eje de dirección de abajo y tengo las ruedas pinchadas Esto ya no corre Esto ya no corre Aún así lo ha saltado, ¿eh? Vamos a volver a intentar pasar A ver si no se rompe nada y puedo dar ir y volver Estaría guapo, ¿eh? A ver, desde dentro Es que desde dentro no se ve nada, tío No sé por qué pasa esto Macho A ver Vale, de momento bien De momento bien De momento bien Tema de suspensión No te pinches rueda, por favor Dios Aquí está sufriendo Uf Aquí ha... Es que como lo pilles mal en un bache de estos Hasta luego todo, ¿eh? Hasta luego todo Bueno, hemos visto que los coches con suspensión más elevadita van mejor ¿Por qué no probamos este? ¿Por qué no probamos este? Que parece que también tiene una suspensión bastante más alta Se parece al coche este de Cars Madre mía Cómo suena Eh... ¿Queréis que os diga una cosa? Creo, sinceramente de todo corazón que este no pasa, ¿eh? Qué bonito es, chaval Qué bonito es Allá vamos Allá vamos ¡No! Casi pasa, tío Pero al final ha sido el último Que se me ha jodido en el último momento Vamos a volver a intentarlo A ver si con un poco más de suerte ahora pasamos, ¿vale? Venga, venga, venga Vi que sí Lo vamos a pasar desde dentro Y con una cámara un poco más lenta que lo normal, ¿vale? No tan, 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 tan lento porque si no... A ver Confiamos No entiendo por qué antes sí y ahora no Bueno, oye Que no quiere Vamos a dejarlo descansar No hay problema, amigos ¿Y si probamos algo? Esto lo va a pasar 100% O sea, si le pongo uno de off-road Vale, voy a ponerle un road sport de estos porque si le pongo un off-road lo pasa 100%, 100% supera el reto De momento tampoco quiero que supere todos el reto sino que quiero un poquito más de mandanguita un poquito más de chicha un poco más de... de sustancia, ¿vale? Un poco más de diversión de alegría de farándula de fanatismo Allá que vamos Preparado Yo creo que este pasa, ¿eh? Es que siempre mejor del último Si no hubiera el último si hubiera uno menos tíos saltaríamos mejor, ¿eh? Con uno menos pasaríamos mejor los retos, tíos Siempre el último Voy a intentar pasar con dos ruedas sí y dos ruedas no, ¿vale? A ver si... A ver si lo podemos lograr de esta forma A ver, rollo Así, así Por aquí Vale Vemos que esta estrategia tampoco es la buena Para salir de dudas ¿Creéis que con un off-road 4x4 con la suspensión de un Monster Track vamos a pasar? Sinceramente creo que sí Si pasamos con este coche tenéis que dejar un like Obligatorio, ¿vale? Obligatorio, ¿vale, chavales? Esto tiene que... Esto va a pasar Va a pasar como el que pasea por su casa Como el que pasea por su casa os lo digo, chicos Allá vamos Obviamente Es que si no pasa este coche ¿Qué otro coche va a pasar? Es el único que puede pasar O sea, estos coches así tan gordos Un pequeño fallito aquí Estos coches así tan gordos tienen que pasar ¿Se me sale una rueda? Ah, no Es la de arriba A ver, vamos a volver a intentarlo por segunda vez consecutiva Con esto Esto deberíamos cerrar Eso es Ciérrate Bueno, no se cierra Da igual Es como la capa de Superman ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Vale ¿Os habéis dado cuenta que en el momento en el que el coche salta un poquito con las ruedas de adelante se da como si se diera con una barra de hierro los dientes ¡Pah! Y se destroza todo el plan Es nuestra kriptonita Nuestra kriptonita es que el coche salte un poquito ¿Qué narices es esto? ¿Y por qué nunca lo...? Ah, sí Es que esto Sí lo he usado pero es súper lento Esto es muy lento Vale ¿Qué podríamos probar ahora? Podríamos probar Vamos a probar Creo que se me han desinstalado todos los mods ¿Verdad? Efectivamente Es que el otro día hice una limpieza de caché y se me han borrado todos los mods No pasa nada Como tengo que reinstalar el juego pues los instalaremos en la próxima Lo vamos a hacer con coches Vanilla no hay ningún problema Vale Vamos a hacer un coche bastante potente ¡Uf! Madre mía No sé ni lo que es esto No sé ni lo que es esto pero tiene pinta de correr como el que más Tiene pinta... ¡El coche fantástico! ¿Es el coche fantástico? Es un parecido al coche fantástico ¿No? Dark Knight Esto no pasa ni de broma Tiene nitro, ¿eh? Vamos... De hecho vamos a palmar, ¿eh? Vamos a morir aquí muy fuertemente Por un momento pensé que se le había caído solo el parachoques trasero como el que se quita los calzoncillos y va libre por el mundo pero al final... Parece que se esté apagando a tu río en un avión Madre mía qué decepción, tío No me lo puedo creer, macho Podemos probarlo otra vez con un poquito más de nitro Es que creo que no es el ir rápido Me gustaría saber si le puedo subir las suspensiones, tío que creo que sí pero no tengo ni idea de cómo se hace Vale, voy a poner cámara hiper mega lenta ¿Vale? No me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Perdón No me dio tiempo Vale, no pasa nada Joder, es que... Si tuviera un poquito más de suspensión pasaría, ¿eh? Un poquito más de suspensión pasaría Vale, voy a intentar pararlo antes es justo aquí y vamos a ver de cerca cómo el coche fantástico que sí lo es se revienta Aquí viene el primer salto el cual ya ha bollado toda parte de delante ha roto toda la suspensión delantera se ha quedado sin parte delantera y ahora solamente pues vuela Solo vuela Fíjate, se le han puesto las ruedas como reactores de nave espacial ¿Por qué? Porque por algo es el coche fantástico y ahora viene la caída porque después de la subida todo lo que sube baja pero todo lo que baja sube y la pedazo de hostia que se va a dar Uf, uf, uf Se ha enganchado ahí, ¿eh? Uf Madre mía cómo ha quedado el coche fantástico Hay algo que me sorprende y es que el motor todavía sigue funcionando ¿Le podemos quitar el capó? Sí El motor sigue Sigue funcionando No está dañado ¿Cómo puede ser, tío? Es increíble que siga funcionando el motor todavía Vale, como esto va de coches Vanilla Este es uno de los que más me gustan Vamos a pasarlo con el Nebula Evidion que yo creo y supongo al 100% que pasa sin ningún tipo de problema, ¿eh? Sinceramente creo que pasa sin ningún problema Vale, estamos preparados Vamos a ver Cambiamos el modo de juego y nos piramos Modo de juego, sí El modo de juego, sí El modo de conducción V8 lleva esto, ¿eh? El Pro Xeon lleva un V8 y tiene encima lo de las estrellas Vale ¡Dios! Hostia, no me lo puedo Hostia, chaval Destruido en segundos ¿Cómo se destruyen los coches? Aquí tenemos un claro ejemplo Oye, vamos a abrir el capó que me interesaría ver cómo es el motor Es que ni se abre Claro, está hiper roto esto A ver, ¿me puedo montar otra vez? Vale, tenemos un problema Es que no me puedo montar en el coche, ¿eh? Vale No me puedo montar en mi propio coche Pero si yo doy la R Nada No me puedo montar No me jodas que la hemos liado Espérate, espérate No sé qué está pasando ahora, ¿eh? No sé qué está pasando ahora ¡No! ¡La he liado, tíos! Bueno, y si lo doy aquí a insert No, no, no No puedo subir Claro, no puedo subir porque el asiento no está aquí El asiento se supone que es que no hay asiento Ahora, 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 ahora Vale, vale Yo puedo atraer esto Si lo puedo atraer Vale, a ver Ahí, ahí Perfecto, perfecto Y yo digo Oye, vamos a abrir el capo para ver el motor Ábrete, por favor Deja de... No se puede abrir Habrá que sacarlo como dentista ¡Qué motor! ¡Si el motor no está! ¡Si el motor está aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a probar Confío en él Confío en él 100% ciegamente Es uno de mis coches favoritos del BIM-NG Me parece absolutamente bonito Y encima tiene estrellas por dentro Que podría salir mal No hay nada que pueda salir mal Vale, 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 vale Aún y a pesar Me dice Low tire pressure Vale Que chequeemos La presión de las ruedas Sí, sí, la verdad Oye La presión de las ruedas es magnífica ¿Por qué? Porque no hay ruedas Ni tampoco presión Pero por lo menos Hemos pasado Solamente hemos roto un poco La suspensión delantera Y las ruedas han volado Vamos a volver a intentarlo A ver si somos capaces De pasar Tiene que haber una velocidad Óptima Para poder pasar Sin dañar el vehículo Aunque yo creo que es bastante Complicado Y por no decir Imposible Aún y a pesar De que en esta vida La esperanza Es lo último que se pierde Vale Se nos han pinchado Las dos ruedas delanteras Pero por lo menos Ahora las conservamos Creo que pasé 180, ¿no? 180 Puede que sea La velocidad óptima Voy a probar 175 A ver qué pasa En 175 Podremos pasar Sin que se rompan Las ruedas Ahí está Velocidad óptima ¡Casi! Bueno, ahora hemos pinchado Tres ruedas Y encima Nos hemos medio comido Vale Vamos a incrementarlo A 185 Si es que llego Porque no sé si voy a llegar A 185 kilómetros por hora Igual yo creo que no O igual sí Eh... Si llegamos Si llegamos Bueno No hay manera Creo que de pasar Correctamente Porque las ruedas Se pinchan Por lo menos En este modelo Claro Si ponemos un modelo Todavía más gordo Como podría ser El caso De probablemente El coche Con la mejor suspensión De todo el juego Que la vimos En el test De suspensiones satisfactorias Yo creo que este Le da igual Lo que hay en mitad De la carretera Esto pasa Lo que no está escrito Más que nada Porque fijaos Típico coche del Dakar Y de los de la Gincana Estos que Que hacen Barbaridades Que bajan escaleras Es una barbaridad Esto Fijaos Lo poco que le importa A esto Lo que hay en mitad De la carretera Es una locura Incluso esto Tampoco le importa Es una locura La suspensión De este coche Tío Vale Vamos a dar la vuelta Vamos a volver a probar También le importa Poco Ya os digo Dar vueltas de campana Porque lleva dentro Una protección La jaula antivuelco Que es bárbara Vale Vamos a quitar Vamos a desnudarlo Un poquito Un poquito No le puedo quitar la rueda Vamos Completamente desnudos Esto No sé No sé qué va a pasar aquí Creo que le va a dar igual Le da igual Es que Qué suspensión es esto Es que ya hasta Me parece una falta De respeto Para los otros coches Fíjate Salta Y se mantiene En el salto Ese casi medio Del auto Le da igual Todo este coche Tío La suspensión es perfecta Es perfecto Es perfecto Tío Vamos a hacerle El test definitivo No sé cuál Es el test definitivo Estoy buscando Alguna zona Donde hacer el test definitivo Pero yo creo que Bueno Espérate La rueda derecha Está un poco Perjudicada Claro Si ahora hago así Bueno Bueno No me lo creo ¿Qué dices? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible Lo que acaba de pasar? El tirabuzón es en el aire Que el coche está bien Que podemos seguir O sea Que podemos seguir Fíjate Que podemos seguir Bueno Esto ya es next level Bien Vamos a pasar Al siguiente nivel Next level A ver Probar esto Es un poco Tontería Pero ya que estamos Pues lo probamos ¿Por qué? Porque se va a hacer Mil pedazos El objetivo es No pasar El objetivo con este coche es Partirlo por la mitad ¿Vale? Vamos a poner el modo Velochita Vámonos Fat se llama Modo Velochita Qué bonito es Este azulito así Degradadito Se va a partir Se va a partir por la mitad Objetivo completado Y además Ahora para terminar De darle un poquito Bueno Se nos ha caído La rueda derecha Para terminar De darle Un poquito De tal Gracias Gracias Me está llamando Ahora mismo Un número Que viene de Hollywood Porque lo que acabamos De hacer Es literalmente Cine Una película De acción Tom Cruise Le gustaría participar En Beam and Jeep Films Vale Vamos a hacer ya La parte final Y la parte final No tengo hoy Si lo tengo Si lo tengo Vale vale Si lo tengo Pensaba que no lo tenía Pero vamos a probarlo Y luego vamos con El autobús Propulsado Me he quedado sin mods No pasa nada chavales Para la próxima Vamos a reiniciar El juego Bueno A reiniciar No Vamos a Vamos a Reinstalar No Me lo puedo creer I believe I can fly Dios 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 Mira donde hemos llegado Esto es un pequeño paso Para el hombre Pero un gran paso Para la humanidad Estamos en la luna Madre de Dios Vamos a volver a probar Yo no me quedo tranquilo Hasta que no volvamos A hacer esto Es una barbaridad Este coche Pasamos Finches spinners Finches spinners Mato al mundo Dios Vamos salimos volando Que salimos volando Hemos creado una nave espacial Una nave espacial Salimos volando De nuestra autosfera No me lo puedo creer Estamos volando Estamos volando Dios Porque no hacen naves espaciales Así Pues probablemente Porque los astronautas Los astronautas Totalmente mareados No Vamos a frenar Mirad hasta donde hemos llegado Si yo seguía girando Chicos, si yo seguía girando Realmente recreábamos un ovni Yo le doy y si volvimos para arriba O sea, es que no nos caemos Literalmente la fuerza centrífuga Hace volar las cosas Aunque la cámara La cámara del interior es literalmente esto O sea, los pilotos verían No verían esto porque se habrían desmayado Yo creo que habrían muerto ya, habrían perecido Pero fijaos donde estamos Le doy a pausa Mira donde hemos llegado Que eso está ahí O sea, ¿me podría contratar la NASA por este descubrimiento? Bastante probable que no Pero vamos a volver a intentarla a ver si podemos pasar Sin estrellarnos, ¿vale? No entiendo por qué A la primera sí y luego ya no De verdad, son cosas que no entiendo nunca ¿Por qué a la primera sí y luego ya no? Ya está No, no, oye, hemos pasado una vez No vamos a pasar más Ya está Es lo que decide el Bimengi Y se ve por aquí al lado Todavía peor Bien, se viene el final del vídeo Y como no es de otra forma No podemos terminar sin la actuación Y la presencia De nuestro increíble autobús hero We are the heroes of the time Ya que nos vamos Tres, dos, uno Empieza el festival Esto sí que es Superman, chavales ¿Qué es eso que viene volando? Hay una reentrada de un asteroide en la atmósfera No ¡Es Superman! Con la capa de los Estados Unidos Se nos ha caído el motor Se me ha salido el motor Se me ha salido el motor, tíos Se me ha caído el motor por el camino Como yo que sé El que pierde el móvil, macho Se le cae la cartera Este pasa, ¿eh? Este pasa, ¿eh? Este pasa, ¿eh? Este pasa Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Y despega! ¡Y despega! Madre mía, chaval El mejor de todos, ¿eh? No hay duda ¡Uf! ¡Uy, la gasolinera! ¡Vamos, directos a la gasolinera! ¡Oh! ¡Dios! Suerte que lo voy a la vez reforzando Porque si no Esto habría sido Lo peor Muy bien, chicos Pues hasta aquí hemos llegado Increíble videaco Recordad Tenéis abajo las redes sociales De mi colega Piggy Tron Por si queréis pedirle cualquier cosa Él hará vuestros deseos realidad Os mando un besito Os animo a que deis like Os suscribáis Y activéis la campanita Y nos vemos En la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.